La Limeña calle de Cotabambas Un 15 de febrero de 1901, un grupo de entusiastas muchachos fundó el mítico club Alianza Lima, que en aquel entonces fue bautizado como Sport Alianza. Nadie presagiaba que ese día estaban haciendo el mejor equipo de fútbol del Perú. Por aquel entonces, nuestra patria gozaba de cierta bonanza económica, y Lima recibía una fuerte influencia del estilo de vida inglés. Era común ver en las calles algunos paseantes vestidos como lords, luciendo sombreros de copa, tomando whisky en las reuniones sociales, y jugando críquet o fútbol en los clubes privados. Pero con la llegada del siglo XX, la vida en la capital se transformó. A fines de 1910, se construyeron importantes vías de comunicación. Se hizo más fácil para los hinchas acompañar a sus equipos a donde tuvieran que jugar. El fútbol dejó de ser un juego exclusivo y pasó a ser el entretenimiento más común en las calles de barrio. Ahora, los trabajadores, los jóvenes y los chicos en las esquinas organizaban apasionantes partidos. En estos años de transformación, los fundadores de Alianza migraron del barrio de Las Chacritas hacia el naciente distrito industrial de La Victoria. La fotografía más antigua de Spol Alianza data de 1912. Los fundadores de la Spol Alianza eran limeños de la zona, entre los que solo había una persona de color. Curiosamente, vestían camisetas que más parecían cazaquillas de jockey. ¿Acaso porque el club había nacido en una caballeriza? La Nobel Liga Peruana de Fútbol convocó al primer campeonato peruano cuyo máximo trofeo fue el escudo Dewar. Spol Alianza lo obtuvo en dos versiones consecutivas. En 1921, al conmemorarse el primer centenario de la proclamación de la independencia del Perú, la capital se embelleció con importantes obsequios que le dedicaron los gobiernos de diferentes países. Uno de los obsequios más importantes fue otorgado por la colonia inglesa de Lima. Se trataba del primer estadio construido exclusivamente para el culto del fútbol, el mismo que fue inaugurado el 29 de julio de 1923 en Santa Beatriz. El Spol Alianza cambió de nombre por uno que lo identificó para siempre. Alianza Lima, fiel representante del nuevo fútbol peruano. En la década del 20, el gobierno del presidente Leguía estimuló la inversión extranjera en la industria y el comercio, mientras que los sindicatos laborales buscaban reafirmar sus conquistas. El fútbol propició que en un campo de juego se encontraran ricos y pobres, obreros y patrones, enfrentándose en igualdad de condiciones y con las mismas reglas. Alianza Lima, entonces, representa a los afroperuanos, representa a las clases populares, el barrio popular y representa también a los trabajadores. Creo que el hecho de la etnia, la clase y el barrio son un poco las claves que permiten, digamos, que Alianza Lima se arraigue muy fuertemente en los sentimientos del pueblo. Cada vez surgían en Lima más equipos, más jugadores y más hinchas. Uno de ellos fue fruto de la iniciativa de la Federación Universitaria de San Marcos. Desde entonces, había nacido una rivalidad que se convertiría en tradición. El clásico. Existen algunos documentos donde Víctor Raúl Ayala Torre, como presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, comunica al prefecto de Lima la formación del Club Federación Universitaria, que luego vendría a ser Universitario de Deportes. Es una rivalidad que surge casi desde el primer partido, desde el primer clásico. Eran universitarios de clases media, media alta, por lo general de familias bien educadas, versus los obreros y los trabajadores, digamos, negros del Club Alianza Lima. Los clásicos eran muy fuertes, porque cada uno defendía su club. A veces se unía al Club Alianza y U se hacía el combinado de Alianza U. Pero siempre éramos amigos de todas esas cosas, pero dentro del campo éramos enemigos. Alianza Lima logró su primer bicampeonato en 1927 y 1928. La clase de los nuevos jugadores aliancistas era excepcional. El ariete insuperable Alejandro Villanueva, el notable arquero Juan Valdivieso, el reciobac Juan Rostain, el puntero José María Lavalle, el hábil Juan Puente y el cerebral Adelfo Magallanes, fueron nombres que empezaron a sonar. Yo creo que es una historia no solo de Alianza, sino del deporte peruano Don Juan Valdivieso, el primer gran arquero, el arquero titular que debuta en el Mundial del 30. Don Juan Valdivieso tiene el récord histórico jugando de centro a fóvar, hace siete goles en un partido. Como José María era de la Alianza, los hermanos García eran de la Alianza, me llevaron a la Alianza Lima. Puedo jugar por infantil. Y ahí jugué por infantil y por la Alianza Lima. De la noche a la mañana, que hasta ahora no me puedo acordar cómo llegué a jugar en primera. A los Villanueva a veces pateaba los pernas, los cornes, la pateaba los otros palos en curva y alta. Y ahí así hay muchos jugadores que patean la pelota del corne abajo, otros patean atrás, otros patean afuera. Por ejemplo al oro le patean todas las pelotas afuera, porque cabeceaba. Manolo Puente, primeramente, antes de Lolo, saltaba, peleaba con el arquero, pero a la pelota. Lolo también igual. Pero habían otros que entraban con el codo, con la rodilla, o sea, eso ya se tenía uno marcado, así que a eso se le daba. Lolo también saltaba, por ejemplo, agarraba la pelota y le dejaba el codo, se estrellaba. Pero con Lolo, por ejemplo, yo no le podía poner el codo así. Yo con Lolo cuando saltaba, yo saltaba así, pero distinto. Pero había jugadores que había que ponerle el codo. Por ejemplo, a Lolo Fernández, por ejemplo. Cuando él saltaba, yo la pelota ya la tenía en la mano, porque se la ganaba. A veces le quitaba la pelota por encima de la cabeza, por el salto que tenía. Yo tenía doble salto. Y en el mismo salto me volví a elevar. El ariete, Alejandro Villanueva, pasó a la historia con su espigada figura. Le decían manguera, poniéndole su nombre a la leyenda goleadora de una etapa singular para Alianza Lima. Destacaba nítidamente por su increíble habilidad con la pelota y su amplia visión para el juego. No en vano, vive en la memoria de los hinchas como el maestro. Alianza Lima ganó consecutivamente los campeonatos del 31, 32 y 33 a punta de quiebres y regates. Según los más apasionados, también ganó el del 34. Campeón 31, 32, 33, 34. El diario El Comercio nos pone acá. Alianza Lima se clasifica campeón absoluto en 1934 al vencer al universitario. Y en todos sitios se sabe que el universitario es campeón del 34. Don José María Lavalle hizo vibrar a las tribunas. Son recordadas sus fantásticas carreras y sus ágiles movimientos. El baile que le dio a su marcador en el Mundial de Montevideo quedó para la historia. Cuenta la leyenda que hasta sacó un pañuelo blanco y lo dribleó con pasos de marinera. Alianza Lima, reforzado con el legendario cañonero Lolo Fernández, realizó una histórica gira a Chile donde estableció un verdadero récord. Disputó siete partidos, de los que ganó seis. Uno lo empató. En el arco, las manos de Juan Valdivieso se hicieron famosas luego de atajar cinco penales en un solo partido. Desde entonces, le dirían el mago. El legendario equipo de aquellos años fue llamado para siempre el rodillo negro. La selección peruana, integrada en su mayoría por aliancistas, viajó llena de ilusiones a los Juegos Olímpicos de Berlín 36. Allá causó admiración y asombro al derrotar a poderosos seleccionados europeos. El partido Perú-Austria significó un triunfo de nuestros compatriotas. Pero una injusticia obligó al Perú a retirarse del juego sin culminar su triunfal trayectoria. Hubo tristeza, un recebimiento muy bonito, muy toda esa cosa que parecía que habíamos ganado, pero nosotros que sabíamos que no lo habíamos ganado, sino solamente por público, quería agradecer la forma como habíamos portado, pero dio pena no conseguir lo que debíamos haber conseguido, como ya lo teníamos en la mano. En 1948, Alianza Lima volvió a campeonar tres veces en un mismo año. Campeón de Primera División, campeón de Reserva y campeón de Infantiles. Para mí, todos los años de Alianza son gloriosos, porque inclusive, en los que esté perdiendo, siempre es el equipo de la Alianza el que está jugando. Los 50 significaron el inicio de la era del profesionalismo en el fútbol peruano. Alianza Lima, fiel a sus raíces, siguió promoviendo jugadores de su propia cantera. Como cuando jugaban en las chacras de antaño, los morenos camoteaban a sus rivales para deleite de sus hinchas. Conocí al entrenador de chinchas que vino a buscarme, me dijo, ahí hay fulano, sultano, vengano, y lo fui yo. El dueño de la hacienda, el señor Sillones, era muy difícil para que les diera facilidad y tenía que sustraerlos a las 4 de la mañana. Primero, de allá de los bombones de chinchas que jugaba yo, se vino el final Félix Castillo, que fue el señor Sosa Ferreira a traerlo de allá de chinchas. Después ya vine yo y su hermano del final, Félix Castillo, Roberto Castillo. Nosotros nos hemos conocido por el fútbol, o sea, porque jugábamos la pelota de chinchas muy chiquillos, el de Chorrillo de su día de Caquetá. Con intermedio de un entrenador que era don Rafael Castillo, papá, nos juntó a todos nosotros. Nos reuníamos en el club Mancocapa, donde nos llevaban por los colectivos hasta la hacienda Higuereta, donde había una cancha de fútbol. Nos hacíamos la vaca, lo que dicen las peras, faltar. Nos íbamos por los potreros, andando, andando, hasta llegar a Higuereta, porque la única satisfacción que teníamos era ver entrenar el Alianza Lima. Pero qué equipo del Alianza Lima. Bajo la atenta mirada de su ex-crack y goleador, don Adelfo Magallanes, los grones conquistaron tres títulos en esa década. Guillermo Delgado, Félix Castillo, Vídez Mosquera y Guaqui Gómez Sánchez eran las cuatro columnas que sostenían al equipo. Guillermo Barbadillo y Valeriano López los quintales. Me escapaba de mi casa y me iba a jugar por el primer equipo, en la cual en esa época estaba don Adelfo Magallanes, ex-crack y goleador de la Alianza Lima, en Páez Cáncer. Entonces él, sin que mi hermano se diera cuenta, la agarró y me metió a jugar por el primer equipo, por la reserva, mejor dicho, en la cual mi hermano se sorprendió. Al sorprender ser yo que anduve bien, así que de esa fecha ya yo me quedé en Alianza Lima, en el primer equipo, a los 15 años. Ese es un equipo con Valeriano, Barbadillo, Gómez Sánchez, Joya, Guillermo Delgado, Víctor Benítez, Herácleo Paredes, Teódulo Legario, el gran Cornelio, Chocolatín Heredia, el hombre, el hombre que realmente también tuvo un apelativo, el Brujo. Y adivinaba dónde pasaba el pase el contrario. Desde todo el tiempo que he jugado, el partido que más recuerdo, cuando le metimos nueve a la un. Ese partido ha sido un partido de toda mi gloria, de todos mis sueños. Agradeciendo al Señor de los Milagros por los éxitos alcanzados, Alianza Lima reafirmó su devoción. Para la gente morena, la fe en Cristo y la afición por Alianza Lima se hicieron una sola. El equipo de oro se puede decir Villanueva, Juan Valdivieso, lo esperaban en el Señor de los Milagros allá por Santa Clara. Y todo el mundo decía ahí está lo de la Alianza, ahí está lo de la Alianza. Y la Alianza le hacía su homenaje. Entonces yo le hablé a don Alfonso y le dije, para cambiarle en el medio de octubre los colores, ponerle chomba blanco y morado. El Alianza de los 60 aportó al fútbol peruano a dos nuevos y geniales jugadores. El primero, un hábil entre alas. El segundo, un contundente atacante. Sus nombres, Víctor Pitín Segarra y Pedro Perico León, llamados también los compadres. Por primera vez dirigiría el equipo un entrenador extranjero, don Jaime de Almeida de Brasil. Una maravilla de entrenador. Él inclusive le cambió el modo de ser a los jugadores, los cuales no podían sentarse a la mesa sin saco, no podían comenzar a comer si no él daba la voz. hizo un movimiento de una alianza maravilloso. Corría el año de 1962 y Alianza lograría su duodécimo título, conducido esta vez en la cancha por el binomio Segarra León. Yo vi a Perico León en el paso a mi oficina en un terreno. un morochito que jugaba como los dioses. Le pregunté si quería jugar por la alianza. Me dijo sería mirial, señor. Tenía una abuelita que la volvía loca. Entonces hablé con la abuelita y me lo traje a vivir a mi casa. Pitín y Perico eran uno. Se gritaba Serrano y al gritarse Serrano ya sabía que le tenía que pasar la pelota y que se hacía el gol. Nosotros jugábamos prácticamente a ojos cerrados porque ya sabes es como es como tu hogar ¿no? Donde asistes tú con los ojos cerrados sabes por dónde vas a trajinar y no vas a chocar con las cosas. En 1963 Alianza revalidó su título introduciendo variantes tácticas pero manteniendo como base el equipo ganador del torneo anterior. El mismo equipo conducido por Pitín Segarra y Perico León campeonaría una vez más en 1965. Sería el último título aliancista en esa precada. Pero ya había en su equipo juvenil un morenito dribleador veloz y con visión de gol que llegaría a ser el más famoso player de Alianza Lima. Se llamaba Teófilo Cubillas y desde su aparición hasta su retiro fue el dueño de la camiseta 10 de su club y de la selección nacional. Ahí sale Alianza Lima se ha puesto el sol moreno peteando su divisa de gloria blanque azul valet en los botines retablo pinturero ahí sale Alianza Lima ahí sale mi Perú El Mundial de México 70 marcó el nacimiento de una dinastía sin igual en el balompié no solo de Alianza sino del Perú. Alianza Lima enseñó al mundo la calidad de un nuevo binomio goleador por sus pases milimétricos y sus veloces paredes así como por su increíble entendimiento y sus delirantes goles Cubillas y Sotil conformaron la recordada dupla de oro. Nosotros nos iniciamos juntos en los juveniles de Alianza un fuera de serie un super dotado siendo una persona a quien le asigno todos los elogios habidos y por haber porque creo que bien merecido lo tienes y me siento feliz de haberlo tenido como compañero de equipo. En 1973 Alianza Lima campeonó una vez más en el torneo local guiado por su querido estratega el chueco Marcos Calderón había incorporado a su media cancha a dos jóvenes valores César Cueto y José Velázquez Alianza Lima ha sido un gran semillero del fútbol peruano en el 70 gran parte del equipo estuvo integrado por Joder Alianza igual en el 78 que se realizó en Buenos Aires Argentina también donde fue considerado el mejor medio campo del equipo de la serie de Córdoba tres integrantes del equipo peruano que la conformaron César Cueto Cubías y Velázquez tuve suerte podría decir de presenciar esa etapa y ver consolidados tres muchachos que se habían formado en las divisiones menores siempre esperábamos nada más el día sábado para encontrarnos y jugar ya el solo castillo daba las indicaciones ahí cortitas y nosotros hacíamos un corte en el campo y ya los que tenían un poquito más de experiencia se definían los partidos el nombre lo indica la intimidad no solamente a nivel ya profesional sino creo yo de que todo empieza desde las divisiones inferiores había un grupo muy unido muy compacto muy íntimo nací en la unidad vecinal número 3 frente a la casa de la mamá de Rafael Castillo de Cholo Castillo que es la persona que indujo a Sotil a Cubillas a Cueto a Velázquez a Pitín a su padre a Perico León a que sean jugadores de fútbol entonces yo desde muy niño he mamado todo lo que es la alianza y yo desde niño le decía mamá mamá yo quiero ser negrito hasta que vino el bicampeonato 77-78 el equipo jugaba fiel a su tradición de goles picardía y habilidad ofreció partidos inolvidables a sus hinchas y a los amantes del buen fútbol con Cubillas Sotil Coeto Velázquez Cegarra González Ganosa Guillermo La Rosa Freddy Ravelo y Jaime Duarte alianza conformó un verdadero Dream Team teníamos tan buen equipo que al cristal le hacíamos de a 4 y a 5 pero con el clásico la U siempre le ganábamos 1 a 0 o 2 a 0 siempre era más ajustado el resultado empezaban los ochentas una década signada por la fatalidad el 8 de diciembre de 1987 el destino con una severa crueldad cortó el camino hacia lo que pudo haber sido la nueva alianza de oro las esperanzas puestas en los potrillos se vieron abajo junto con el foquer que los llevó a la eternidad Antonio Escobar Carlos Bustamante José Casanova José González Ganosa Caico Alfredo Tomasini Yoni Watson Tomás Lorenzo Farfán Pechito Aldo Chabochumbi Braulio Tejada José Mendoza William León Gino Peña César Susoni Ignacio Garretón Daniel Reyes Marcos Calderón Dios Santo ten piedad de nosotros Alianza siempre había sido la cantera del fútbol peruano y tenía que recurrir a sus propios hijos entonces impulsados desde juveniles al primer equipo surgieron Walvin Sáenz Juan Jallo Paulo Inostroza y el bullidor puntero Darío Muchotriz empezaron a correr y a hacer goles y en una enviablada tarde le hicieron seis goles a la U en un inolvidable clásico hasta que justo diez años después de la tragedia Alianza Lima conducido por el estratega colombiano Jorge Pinto y representado en la cancha por la generación de los potrillos se coronó campeón nacional de 1997 el júbilo fue tremendo la emoción incontenible Alianza volvía a ser grande una vez más haciendo honor a su tradición un equipo lo mejor que hemos podido juntar de este país y lo que hemos podido traer del mercado internacional la preparación está hay que jugar pero somos candidatos y eso nadie lo puede negar pero nos falta siempre el jugador más importante el jugador número 12 el jugador que se compromete acá y que compromete al que esté abajo el que le dice al de abajo oye yo estoy contigo yo quiero ser campeón y te he venido a apoyar para que cuando te sientas mal cuando bajes la guardia sepas que tienes un compromiso conmigo yo hincha que te quiero ver campeón y te he venido a la vida te quiero dar ruega por nosotros señor de los milagros ruega por nosotros señor de los milagros ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros y la hora y nuestra muerte también señor de los milagros y la saliva de la victoria que fue eso y el otro loco de la cabeza pero el chico no lo interesa señores soy del comando nadie nos va a pagar no dejad esa carita y llegamos a las cuatro de la mañana que laberinto iríamos nosotros que la gente salió asustada pero al ver que era la alianza lima con sus bombos y sus cornetas se emocionaron todos y dejaron de dormir porque ya nos seguían a donde íbamos nosotros las canciones que tú le brindas al equipo es el romance entre tribuna y cancha de qué manera tú demuestras cariño a una mujer besándola abrazándola no es así pero nosotros no podemos besar ni abrazar al equipo entonces la manera en el momento del partido es atraer nuestras canciones bueno yo felicito a todos los hinchas de la alianza y a todos los aficionados al fútbol a este centenario nos unamos todos los hinchas simpatizantes de alianza que seamos una sola voz en este centenario saludo a todos los aliancistas y les pido para que sea un año de unión que les demostremos al mundo lo que es ser verdaderamente un aliancista de corazón yo tengo tres cosas sagradas en mi vida ser peruano ser del señor de los milones y ser aliancista muy pocos equipos son los que cumplen 100 años y creo yo que esta es una oportunidad pues de gran regocijo por cierto anhelando siempre estar en los primeros lugares todos los años y alianza es para toda la vida uno pasa pero alianza queda y en todo lugar donde he ido siempre hay un aliancista y con eso me da a entender la expresión que dice que alianza lima es del perú y el perú es alianza lima porque yo le he comprobado una pelota de trapo testigos del primer gol un corazón rojo y blanco bajo su pecho carbo primero buenos amigos después a darle al balón y vio crecer sus colores al grito de la afición se va se va se va se va la alianza para campeón se va se va se va alianza lima corazón se va se va se va La alianza para canción, se va a cerrar, hay un salido al corazón. Después se fue haciendo grande, el pueblo ya lo adocó, y la victoria en la reina, de la que se enamoró, se puso azul como el cielo, porque es creyente de Dios, y blanco por la sonrisa, después de marcar un gol. Se va, se va, se va la alianza para canción, se va, se va, alianza vida corazón. Se va, se va, se va la alianza para canción, se va, se va, alianza vida corazón. Yo soy íntimo señores, no por pelo ni color, sino por el que ama el fútbol. Este es la alianza campeón. Gracias.